Esto es un imposible amor, que es corazón a mí me va a destrozar Esto es un imposible amor, que es como un niño a mí me va a hacer llorar Esto es un imposible amor, que es corazón a mí me va a destrozar Esto es un imposible amor, que es como un niño a mí me va a hacer llorar Me tienes a mí sufriendo y me vas a matar Porque yo sufro cada día más y más No sé qué hacer ni pa' dónde mirar Cuando te encuentro vuelves y te vas Además la culpa es de tu mamá, como va a chinchar la vieja a condenar Noche día le decía a tu papá, que yo soy malo y que yo no pargo nada Y cuando llega te dice tu papá, que es decirle al diablo ese que aquí no lo quiero más Esto es un imposible amor, que es corazón a mí me va a destrozar Esto es un imposible amor, que es como un niño a mí me va a hacer llorar Esto es un imposible amor, que es corazón a mí me va a destrozar Esto es un imposible amor, que es como un niño a mí me va a hacer llorar Un imposible amor, la chica a mí me quiere matar Un imposible amor, el corazón me va a destrozar Un imposible amor, que sufro cada día más y más es un amor Imposible que a mí me va a destrozar Cuando la veo y se me empieza a parar Que me paran los pelos de tan solo pensar que si te beso Víte a ti te va a gustar Cuando pruebes, te resta fuego, te voy a dejar Preparate, ahora vengo al revés Y tengo comida para poner que a comer Preparate, y grítalo otra vez Y si te gusta mamacita, grítalo con placer Un imposible amor, la chica a mí me quiere matar Un imposible amor, el corazón me va a destrozar Un imposible amor, que sufro cada día más y más Es un amor imposible que a mí me va a destrozar Es un amor imposible, me quiere matar Y por eso tu familia me quiere condenar Es un amor imposible, me va a condenar Y por eso tu padre a mí me va a reventar Un amor imposible, horrible, terrible Perdóname mamita, pero si tú lo quisiste Yo, yo te visitaba para darte que mi amor Pero tú lo rechazaba, dime desde que no pasaba No, las 10 semanas y sentía más dolor Pero yo no aguanto, más entonces te determino Y ahora mírate mujer, mira bien como te ves Parate frente al espejo, mami, una y otra vez Ahora mírate mujer, mire y dime lo que ves Dime si tú ganas, te dime si yo ganas Y es que no pepe, pero yo no pepe, pero yo no pepe Pero hasta que te da mamá, era imposible A mí me va, vas a matar y tú no quieres Pero tú no puedes, pero tú no debes permitir Que por culpa de tu padre nuestro amor vaya a morir Y dice tú, digo yo, no hay razón, no hay calor Por culpa de tu madre todo, todo se terminó Y dice tú, digo yo, no hay razón, no hay calor Por culpa de tu padre todo, todo se terminó Y ella dice, que sin mí no puede vivir, que si la dejo Por mi culpa se va a morir, dice tu madre Ella me va a reventar y este amor imposible a mí me quiere matar Esto es un imposible amor, que corazón a mí me va a destrozar ¿Cómo dice? Esto es un imposible amor Que como un niño a mí me va a hacer llorar ¿Cómo dice? Esto es un imposible amor Que corazón a mí me va a destrozar ¿Cómo dice? Esto es un imposible amor Que como un niño a mí me va a hacer llorar Y es un amor imposible que me quiere matar La chica del corazón a mí me va a destrozar Por eso es que yo sufro cada día más y más Lord of mercy, un imposible amor Saluda a Ponce de corazón Un imposible amor, si ella lo quiere matar Un imposible amor, a Robertito ya lo va a destrozar Un imposible amor, la jugua ya lo va a reventar Un imposible amor, un viejito dice que va a besar Un imposible amor, a Falo ya lo quiere matar Y al gringo ella dice que nunca lo va a olvidar Un imposible amor, que corazón a mí me va a destrozar Un imposible amor, que como un niño me va a hacer llorar Esto es un imposible amor, que corazón a mí me va a destrozar Un imposible amor Que como un niño me va a hacer llorar Esto es un imposible amor Que el corazón a mí me va a destrozar